hola amigos cómo están el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo se le pone textura a este corte es un vídeo que hice y se volvió un poco popular en instagram ustedes me preguntaron cómo ponerle la textura a este corte así que hoy se los voy a mostrar no sólo cómo se hace el procedimiento sino qué producto deben utilizar ahí está la clave producto y peine y también les aconsejo el cabello tiene que estar previamente texturizado como acá lo pueden ver en la pantalla el procedimiento que hice por supuesto utilicé mis tijeras de la slime así que les vamos ahora cómo vamos a hacer la textura bueno les voy a hablar del producto el producto sin duda tiene que ser un producto una cera matificante con clay mate en este caso utilizar el rusell es clay matte como como ustedes pueden apreciar pero también hay otras marcas no se casen con una marca sólo que la calidad sea buena y sea un producto de apariencia y seco también a veces uso el superdrive de Victoria Barbers que es una marca canadiense y a veces uso polvo de textura pero en este caso como quiero que sea bien definida la textura utilizar este producto es como una crema y tienen que asegurarse que esté muy bien esparcido en la palma de sus manos así que tomo una pequeña cantidad y después lo distribuyo muy bien con la palma de mis manos lo distribuimos uniformemente en las manos hasta que prácticamente desaparezca de ella ahora lo vamos a aplicar en el cabello miren cómo está el cabello esto se logra es por la textura que se le dio si el cabello estuviera completamente parejo sería casi imposible lograr este look si ustedes se dan cuenta incluso sin utilizar el peine ya se le puede ver la textura al cabello ahora voy a utilizar el peine de mi amigo Sherwin Jappet es un peine que es hecho en un acero muy fino pero si usted no tiene este peine también lo pueden hacer con un peine plástico así que no se vayan a frustrar si no pueden acceder a este peine porque yo sé que específicamente en algunos países de latinoamérica no pueden acceder a este peine ok también comenten si les gustaría que nosotros con de la Oxline sacáramos una línea de productos para el cabello como cera mate y todo eso que sea aprobada por Dan Stacks ok ustedes pueden utilizar como les decía el peine de mi amigo Sherwin Jappet que es un peine de acero o pueden utilizar este peine plástico es un peine que lo pueden encontrar en muchos lugares y lo utilizan en la parte ancha lo utilizan en la parte ancha y simplemente ustedes ya lo vieron el caillo acá tiene textura y van a trabajar en diagonal si ven como ya se le da la textura al cabello y ahora la van a hacer en contra, van a hacer como una X acá ya les pueden apreciar la textura, si quieren poner un poco más de textura pues ven y hacen otra forma y pueden jugar dejando más espacio aquí, más espacio acá pueden jugar haciendo esto lo quieren dejar un poco más desconectado para todo el día, si tú lo quieres lo puedes manejar y lo interesante es que da una apariencia mate una apariencia cabecita ok amigos y eso es todo ya se pudieron dar cuenta de la textura que le pusimos al corte hey thanks John for being here, be my model el no habla español pero thanks, thanks for being here así que mi gente los espero en un próximo video ya saben, suscríbanse y suscríbanse dale click a la campanita porque si no no les llegan las notificaciones hasta un próximo video aquí en danestasy alright man así que ya sabes Gracias.